Se recupera en casa, Independiente del Valle derrotó a Liverpool por la Comebol Libertadores en la fecha 2 del grupo E de la Libertadores. Independiente del Valle recibió a Liverpool de Uruguay en el estadio Banco Vallequil. El resultado fue 2 a 0 a favor de los rayados. Los locales se pusieron arriba en el marcador a los 27 minutos con un tanto de Junior Sornosa. El volante ecuatoriano venció el portero rival con un golpe de cabeza tras un buen centro de Michael Loyos. El recién ingresado Alan Minda sentenció el partido a los 67 minutos con un disparo esquinado tras una asistencia de Junior Sornosa. El dato espectacular para el zorro, como es conocido Junior Sornosa, es que llegó a 17 tantos y se convirtió en el máximo goleador de equipos ecuatorianos en la historia de la competición, recordando que ha participado con dos clubes nacionales como Independiente y Liga de Quito. Superó las 16 anotaciones de Patricio Urrutia, ex referente de Liga de Quito y campeón de la Copa Libertadores 2008. Este es el desglose de los tantos de Sornosa en la máxima competición continental. Con Independiente 16, 4 en el 2014, Botafogo Unión Española y San Lorenzo, 6 en el 2016, Belgar, Atlético Mineiro, River Plate y Plumas, 5 en el 2022, América Mineiro, Atlético Mineiro y Deportes Tolima y 1 en el 2023, el Liverpool. Con Liga de Quito 1 a River Plate de Argentina. ¿Cuál es el club al que más se le ha anotado en la Copa Libertadores? El Atlético Mineiro, 3. Buenas noches, la verdad que creo que es fruto del trabajo de todos los días, justamente estaba viendo las redes sociales ahora y me di cuenta que soy jugador histórico de equipos ecuatorianos, creo que tengo 17 tantos, si mal no recuerdo, agradecerles a mis compañeros, al cuerpo técnico, creo que sin ellos no hubiese sido posible marcar tantos goles en Copa Libertadores, que no es fácil y no me queda más que trabajar y pensar en los próximos rivales que vengan, que también queremos ganar y para eso estamos preparados. ¿Los dominaron de principio a fin? ¿Salió a la perfección, profe, o por allí siempre los entrenadores se quedan con algo pendiente todavía que lo pueden trabajar? Hola, buenas noches. Sí, por ahí cuando hablamos de algo pendiente es que nos hubiese gustado convertir más goles, nos lo propusimos prepartido, en el entretiempo también, porque sí estábamos ejecutando el plan de juego a la perfección, entonces cuando las cosas fluyen, cuando los jugadores transforman esa intensidad dentro del campo de juego y hacen que el rival, con el entendimiento de la palabra, se minimice, porque en cada pérdida nuestra estábamos encima, porque cada velocidad y cada ritmo de ejecución hacía que lleguemos por todos lados, porque teníamos esa intensidad para ir a ganarlo, porque queríamos llegar por fuera, por dentro, y la verdad, bueno, felicitar al arquero, creo que ha tapado muy buenas bolas de gol, se me viene a la cabeza la de Michael Ollo, que la verdad que me parece descomunal la pelota que ataja. Entonces, bueno, creo que estamos contentos porque ganamos, nuestro primer triunfo en la Copa Libertadores, era una responsabilidad ganar acá en casa, luego de, más allá igual de haber perdido o ganado el partido anterior, es una responsabilidad nuestra ganar acá, y bueno, con esa sensación de que nos gusta atacar, nos gusta que esas acciones terminen en gol y que por ahí no faltó algún gol más, y creo que los gores al final cuentan en un grupo porque terminan siendo importantes para definir la clasificación.